Venga caprichosas, que ya estamos en la esquinita, que nos toca levantar el patrón y que muchas me preguntáis que cómo levanto yo los patrones y aunque ya hay un vídeo en el canal de Youtube voy a aprovechar que estoy justo en la esquinita y que ahora tengo un ratito que estoy sola para grabároslo En levantar el patrón siempre digo que todo es cuestión de práctica y de lo que os hayan enseñado o como os hayan dicho que tenéis que hacerlo Muchos de vosotros ponéis una espuma aquí debajo, a mí esas espumas no me gustan porque me gusta que lo que es el patrón esté pegadito a la almohadilla porque al tener el patrón estar levantado, pues ese centímetro aproximadamente que es lo que ocupa la esterilla o la espuma todo eso me tropieza mucho con los bolillos y no me gusta Entonces yo tal cual lo tengo ahora, como veis están los bolillos sueltos, he quitado ya los alfileres y lo que hago simplemente es arrancar el cartón de la almohadilla Lo único que tenéis que tener cuidado y un poquito de precaución es para que se mueva lo menos posible los bolillos es decir, si lo hacéis sin que los bolillos se levanten de la almohadilla prácticamente no se os van a enredar Entonces con las mismas tiramos del cartón de manera que van saliendo los alfileres cuando llegamos a prácticamente que ya están todos sueltos yo pego un tironcito aquí arriba y mirad los bolillos, giro el cartón con los bolillos en la almohadilla de manera que no se han movido prácticamente nada Si se han movido algo o se han enredado algo desde luego es porque venían un poco enredados antes de girar el cartón Entonces ahora lo que hago es aplastar un poquito los bolillos primeros que van a quedar más cerca de la labor que ahora nos va a tocar hacer aplasto un poquito porque evidentemente no vamos a poder clavar ni aplastar todos los bolillos igual que los teníamos y voy sujetando el cartón como veis ni siquiera han sonado los bolillos y esos que no se han movido nada hay que tratar de que esos bolillos no se muevan de la superficie de la almohadilla y de esa manera nos vamos a asegurar de que no se van a enredar ni se van a mover de su sitio aplasto un poquito, sujeto este otro lateral de mi pañuelo y este lado que es el que queda un poquito más levantado aplasto y con otro alfiler sujeto y ya tendríamos lista la almohadilla para seguir trabajando siempre digo que si se han enredado es porque venían enredados antes de girar el cartón porque en sí los bolillos no se han movido absolutamente nada para mí esta es la manera más cómoda, más rápida, que menos se estropea el hilo porque cuando andamos sujetando con gomas o con las tablillas eso lo que nos hace es que el hilo poco a poco se va deteriorando un poquito se va abriendo entonces de esta manera que os acabo de enseñar yo es como levanto todos mis patrones igual si es una esquina que como si es un patrón que tengo que seguir en recto lo levanto de la misma manera voy desenredando un poquito los bolillos que están más cerca de la labor que voy a hacer a continuación pero como veis están prácticamente igual yo siempre me agarro o siempre cojo los trucos o las costumbres que me ahorren tiempo más que a lo mejor que sean cómodos o que no sean cómodos yo he ido variando muchas cosas de las que aprendí hace un montón de años y lo que sigo manteniendo son las costumbres que me hacen perder menos tiempo en el encaje siempre os digo que este tipo de labores llevan muchísimo tiempo entonces si podemos intentar evitar que nos lleve el menor tiempo posible los trabajos yo es a la que más importancia doy que todos los trucos o todas las cosas me lleven el menor tiempo posible para que los trabajos que tengo que hacer me lleven poquito tiempo o el menor tiempo posible teniendo en cuenta que un pañuelo de arras lleva un montón de horas de trabajo si me evito, aunque solamente sean 20 minutos en el girar y luego colocar los alfileres y los bolillos para mí eso ya es suficiente así es que ahora ya con la esquinita de mi cartón girado me toca seguir que me he propuesto de meta terminar este trabajo en esta semana ya lo sabéis que tengo que hacer este pañuelo que es el modelo copitos de nieve con su cojín a juego el cojín ya tengo el encaje hecho solamente me queda montarlo entonces a ver si en estos días, en esta semana termino las dos cositas que me he propuesto un beso gigante, gigante, gigante desde León caprichosas y caprichosos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!